Hola chicos como andan todos acá con un nuevo video para el canal porque en este video vamos a estar viendo un item gratis que ha sido eliminado y si que también me afecta mas o menos a mi por así decirlo, ahora van a entender porque aunque bueno solamente ya vieron la miniatura y quizás se dieron cuenta así que espero que les guste un montón este video, vamos a empezar Bueno como ustedes saben en mi avatar tengo equipada dos prendas de lo que viene siendo el evento de Ready Player Two que podríamos conseguir si no me equivoco cuando conseguíamos la tetera, esta glitch, si no me equivoco también te venía con estas prendas de ropa y bueno si nos venimos acá más específicamente a mi camisa como pueden ver está totalmente eliminada, aparece acá el logo de que está eliminada pero como vieron recién todavía sigue apareciendo en mi avatar, la verdad no sé cuánto tiempo va a llegar a pasar hasta que ya no me aparezca más pero bueno esperemos que dure así por un tiempo, ojalá, pero bueno espero que nunca desaparezca porque por ahora simplemente está eliminada desde acá desde su página por así decirlo, pero no está eliminada todavía desde el avatar, o sea en el avatar todavía sigue apareciendo y bueno la verdad no es la primera vez que pasa esto con una camisa del evento de Ready Player Two, ya había pasado anteriormente con otra que seguramente la recuerdan, que es esta camisa de por acá que está, esta sí 100% eliminada si no me equivoco que está ya con el nombre de Content Deleted, acá ni siquiera me carga, o sea me aparece como si estuviera cargando pero la camisa es esta que seguramente están viendo ahora mismo, así es, la camisa por así decirlo oficial del evento de hecho esa camisa ni siquiera me aparece acá en la sección de camisas porque por ejemplo si una camisa está eliminada, bueno siempre te va a aparecer así como están viendo que está eliminada, pero no, esa literalmente desapareció del inventario, como pueden ver no está en ningún lado tendría que estar por acá y como pueden ver no está, desapareció de todos los inventarios así que nada, espero que mi camisa no tenga el mismo destino que la que acabamos de ver así que nada, esperemos que ya no estén eliminando más camisas de este evento porque no sé, parece que tienen como algo en contra de este evento porque siempre terminan eliminando estas camisas, por ahora quedan 3 sin eliminar por así decirlo que son estas 3 de por acá que están viendo, así que nada, esperemos que no sigan eliminando más camisas de este evento así que nada, espero que Roblox ya no esté eliminando más ítems gratis y sobre todo camisas de este evento así que nada, en los comentarios dime que les parece todo esto si les gustó recuerden dejar su peso al like, suscríbanse para más y ahora si nos estamos viendo en un próximo video, adiós ¡Gracias!